Ya no estás más a mi lado, corazón En mi alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verme Porque Dios me hizo verte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Y adorarte para mí fue la edición Y en tus besos me encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Tu tormento A la que le dio la luz a mi vida Para nadar después Ay, qué vida tan oscura Sin el amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Y adorarte para mí fue la edición En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Y otra igual que me hizo comprender Todo el miedo y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagando la luz a mi vida Apagando la luz a mi vida Apagando la luz a mi vida Ay, qué vida tan oscura Sin el amor y la pasión Sin el amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Y adorarte para mí Y adorarte para mí fue la edición Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión El calor que me brindaba El calor que me brindaba El calor que me brindaba